Alcalde, en otro tema, con estos dos policías que mueren el día de ayer con este ataque directo, ¿los policías de León se encuentran vulnerables ante este tipo de situaciones o represalias del crimen organizado a la corporación? Primero, permítame mandar por su conducto mis condolencias y mi compromiso de apoyo a las familias que se están viendo afectadas, a las familias de estos oficiales que el día de ayer fueron asesinados por delincuentes, no son presuntos, y expresar nuestro compromiso para seguir fortaleciendo el trabajo para garantizar que la policía esté al servicio de los ciudadanos, de la ciudadanía, pero también algo que tenemos y que hemos venido haciendo como fortalecer su profesionalización, su dignificación y su seguridad. El tema de si se encuentran o no vulnerables creo que es un tema que corresponde más al propio director y al propio secretario, porque ya son aspectos técnicos y jurídicos que hay que estar cuidando. Le pediría entonces al secretario de Seguridad para que pueda en un momento dado hacer con ustedes una valoración sobre los riesgos de esta profesión. Alcalde, ¿pero qué información tienen sobre el móvil en el que ocurrieron los hechos? Digo, si los elementos están involucrados en algún cierto tema de delito o si fue... Hasta estos momentos están las averiguaciones, no tenemos una información que en estos momentos podamos compartir con ustedes. Permitan pues que los elementos de los grupos especializados y de la propia Procuraduría puedan hacer el trabajo de investigación. Mientras tanto todas las líneas de investigación están abiertas. La respuesta del regidor Salvador Ramírez, de alguna manera brindarles, él decía, incluso con un chaleco, cuando salgan ya de sus horas, ¿es viable, Alcalde? Vamos a generar esa mesa para que sean los propios regidores los que puedan determinar cuáles serían los especialistas en la materia, determinar cuáles pueden ser las políticas más adecuadas. ¿Eso no se puede considerar una amenaza a la corporación por el trabajo que están realizando? Hemos visto informes sobre, no sé, decomiso de drogas, detención de presuntos delincuentes, hay delincuentes que incluso han quedado en libertad o presuntos delincuentes que han quedado en libertad. ¿Esto no es una amenaza para la corporación? ¿Qué decirle a los elementos, Alcalde? Decirles a los elementos, la primera, que contarán con todo el apoyo y el respaldo personal del presidente y de su ayuntamiento, y estaremos viendo cómo fortalecer su trabajo en todos los aspectos. La segunda, que es claro que la labor que estamos haciendo cuando se van dando ciertos resultados, pues genera reacciones, pero que estoy seguro, y así me lo han ratificado en las reuniones que he estado teniendo con los comandantes, con los delegados, con el propio secretario, del compromiso de estos oficiales por salvaguardar la seguridad de todos los leoneses. Así que públicamente puedo decirles a los leoneses que nuestros elementos de la corporación están en la mejor disposición de volver a refrendar nuestro compromiso, y que estas situaciones no nos intimidan, por el contrario, son situaciones lamentables, pero que refuerzan nuestro compromiso con la sociedad. Y en este aspecto, ya por último, pues la labor que hacemos siempre está expuesta a reacciones de diferente tipo. Más allá de las amenazas, lo que estamos es reforzando nuestro compromiso para seguir haciendo el trabajo que nos han encomendado los leoneses. Si bien hay detalles técnicos que corresponden a la Secretaría de Seguridad, hace un momento el síndico Luis Ernesto allá la comentaba que hay comentarios de que los elementos están expuestos a amenazas constantes. ¿Qué información tiene usted de eso? Bueno, no tengo detalles así particulares, sino en lo general. Sé que con mucha frecuencia suceden este tipo de actos. Y lo que estaremos haciendo es fortalecer nuestro trabajo de colaboración, de investigación para la prevención, que es la parte que nos corresponde, para poder en un momento dado profundizar en esta tarea que nos permita ser más efectivos en la prevención, en favor de los ciudadanos, y también tomar las medidas que nos permitan proteger mejor a nuestros oficiales. ¿Y habló con las familias? No, no. Ahorita en estos momentos estamos en esa parte. Estamos dando oportunidad a que puedan ellos en un momento dado poder estar, tener el duelo con sus familiares. ¿Habrá homenaje, alcalde, habrá homenaje? Estamos en esta parte, primero vamos a, lo que no quiero es generar actos que pudieran entorpecer ahorita la investigación y la averiguación y poner a estos delincuentes en las rejas. Entonces, la primera parte, estamos concentrados en esta parte. Y tendrán, habrá el momento oportuno para poder hacer estas expresiones de solidaridad con las familias y con los leoneses. ¿Qué apoyo se le brindaría a la familia de estos elementos? Bueno, miren, ahí afortunadamente ustedes han dado cuenta en las sesiones de ayuntamiento cómo se han venido modificando el programa de previsión social, en donde están sus, su seguro de vida, donde están sus prestaciones. Ustedes han ido dando cuenta cómo hemos venido modificando, incrementando esto para que cualquier familia que se vea en esta situación o en alguna otra de carácter natural pueda encontrar el respaldo del ayuntamiento. Entonces, tenemos un muy buen plan de previsión que nos permite responderle a la familia con certidumbre. El clima de inseguridad que se vive en la ciudad de Altalde no ha declinado a algunos policías a abandonar sus cargos. Hace unos días nos comentaban que de los 200 vacantes que se tienen para este año proyectadas, pues no se ha cumplido ni la mitad, ¿no? Sí, pero no ha sido un tema que frene el ingreso. Entonces, se han dado cuenta en los ejercicios que hemos venido haciendo para incrementar el número de reclutas que se están incorporando como cadetes a la academia. Ha sido, creo que vamos por muy buen camino. La beca que estamos ofreciendo, que pasó de 4.500 a 8.000 pesos mensuales, ha dado el resultado para estar atrayendo. El problema con las vacantes no es el ingreso, es más bien la permanencia. Entonces, es muy preocupante la cantidad de personas que ingresan y que luego no pasan las pruebas de control de confianza. La segunda parte, la permanencia de los propios elementos, aquellos que nosotros mismos hemos también puesto a disposición de las autoridades o a través de la Comisión de Honor y Justicia hemos dado de baja porque fallan a su compromiso. Entonces, no es un tema de flujo de ingreso, es un tema de estabilidad o de permanencia con apego a la legalidad y a la ética que tienen que tener todos los elementos. ¿No son separados del cargo por decisión de la autoridad? ¿Que deciden ellos salir? No tengo casos reportados de que por decisión propia, casos significativos. El diagnóstico que me han presentado, el problema de estas vacantes, obedece más bien a la separación de los elementos por esta falta de probidad en el cumplimiento de su deber. ¿El día de hoy tiene una corporación totalmente depurada, alcalde? ¿O todavía? No podemos afirmar que ya hayamos logrado lo que puedo afirmar y ustedes han dado cuenta de muchos casos en donde se han venido varios de los policías incurriendo en actitudes deshonestas, golpeando, extorsionando a los ciudadanos. No podemos dar por hecho de que ya todos, pero sí podemos en lo general decir de que es una corporación que está comprometida y que la mayoría, insisto, que la mayoría son buenos.